Comenzaron a funcionar los 24 paneles solares fotovoltaicos con capacidad de 260 watts cada uno únicos a nivel provincial en un establecimiento educacional instalados en Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Marina bajo el proyecto de mejoramiento de las dependencias. En el lugar Dania Contreras jefa de gabinete del municipio junto a funcionarios de la dirección de obras municipales y del departamento de educación recibieron a personal de la compañía eléctrica litoral que revisó la correcta conexión para el paso de la energía. Este es un hito para la comuna del Quisco generar este sistema fotovoltaico en este establecimiento educacional la voluntad política de la autoridad y también del consejo municipal es poder replicar estos los otros establecimientos educacionales y con este proyecto se viene a mejorar la calidad de atención que se le entrega a los niños y niñas y también genera un estándar máximo así que la invitación a los padres en confiar en la educación que entregamos y por supuesto privilegiar la educación pública. Nosotros dentro de la zona del litoral que corresponde al Garrobo, el Quisco Estado y una parte Cartagena es el primer establecimiento e incluso podría decir que una personalidad jurídica que lo hace porque todos los otros netbili son de particulares. Cabe destacar que los paneles permitirán generar y consumir su propia electricidad así como también generar saldo a favor en caso de producir más de lo que se consuma contribuyendo al desarrollo sostenible y sin contaminantes. El proyecto es único a nivel provincial y su inversión fue de 119 millones 977 mil 777 pesos, los que incluyeron además la instalación de cuatro equipos de climatización en cada aula del recinto, renovación de la pintura del exterior e interior de las salas de clases y cerco perimetral, recambio de juegos infantiles, incorporación de áreas verdes, mejoramiento de instalaciones eléctricas, reparación de pavimentación exterior e interior, reemplazo de canaletas de aguas lluvias e iluminación LED de pasillos y salas de clases.